Rosamar, ¿me confirmas que hay vida más allá de la política? Por supuesto que hay vida más allá de la política, pero política con mayúsculas la hay en todo, en todo. ¿Y en tu caso dirías que jubilada y júbilo coinciden? En mi caso ahora mismo, por supuesto, soy una jubileta feliz, absolutamente. Pues con esta jubileta feliz, que se llama Rosamar Prieto Castro García Alix, vamos a tomar el último café aquí en el Correo Televisión. La jubileta feliz, que se llama Rosamar Prieto Castro García Alix. Buenas noches, Rosamar, déjame decirte, antes de empezar, que te veo muy bien. Eso quiere decir que la jubilación te está sentando de maravilla, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no puedo decir que no esté yo a gusto, que no esté bien. La jubilación tiene su punto y yo se lo he cogido. Y afortunadamente, porque cuando decidí jubilarme, con mi edad y en mi momento, pero como podía pedir prórroga, digamos, pues la verdad es que muchos amigos y sobre todo mis hijos me decían, no, no te jubiles mamá, que igual te da una depresión, porque como estás trabajando muchísimas horas y de pronto la vida ociosa pues va a ser muy complicado para ti. Y bueno, pues yo tenía también mi mieditis, pero sinceramente es una suerte, es un privilegio, porque dispones de tiempo para hacer lo que te gusta y para recuperar muchas cosas que has tenido abandonadas durante una serie de años. ¿Tu familia, tu marido? Yo a mi marido es lo primero que lo que más he recuperado, o mejor dicho, él me ha recuperado a mí, pero también estoy mucho más tiempo con mi familia y ya no solamente hablo de mis hijos, sino hablo en sentido amplio y con los amigos, con los amigos de toda la vida. Como tú sabes muy bien, cuando se está trabajando y se trabajan sobre todo muchas horas al día, incluida mañana, tarde y noche, pues terminas, digamos, relacionándote a nivel social con la gente del entorno de tu trabajo. Y ahora, pues, desde que me jubilé, pues he podido también recuperar a las personas que eran amigos de muchos años y que no había manera de que nos viéramos porque no coincidíamos. Pero yo entiendo muy bien a tus hijos, entiendo muy bien el temor de tus hijos, porque esta señora fue, bueno, ha sido muchas cosas, gobernadora civil de Huelva, presidenta del Consejo Económico y Social de Andalucía, delegada de Economía, presidenta del Pleno, delegada de Fiestas Mayores. Tú has trabajado 14, 15 horas al día, incluidos los fines de semana. En los últimos cuatro años, como delegada de Fiestas Mayores y Turismo, sí. No has parado. Claro, la pregunta es, ¿de qué llenas tus días ahora? Pues de lo que me gusta, lo lleno del ocio de los amigos, como he dicho, y de esas cosas que antes muchas veces decías, qué suerte cuando alguien te decía, vengo, me he dado un paseo y he estado recorriendo y he visto. Y tú decías, Dios mío, yo no puedo ni ir andando a la mitad de los sitios porque te para la gente. Muchas veces cuando el ciudadano dice, ¿por qué van unos políticos o los políticos en coche? Pues muchas veces porque tardas muchísimo yendo andando. Y claro, pues si tienes que ir a cuatro cosas, una detrás de otra, y tienes un horario, pues tienes ese problema. Yo ahora mismo, pues tengo esta mañana. Y ayer, yo me he dado un paseo cada uno de los días de hora y media, viendo las calles, viendo los balcones, viendo las fachadas, viendo, bueno, pues eso, ocio total. y oigo música, me voy a la playa, a mí la playa me gusta muchísimo, creo que también lo sabes. La playa de Garrucha. La playa de Garrucha. Sí, también. Es mi paraíso. Bueno, pues antes era un, era como un punto de, de reposo del guerrero, digamos, porque claro, como está en la otra punta de Andalucía, pues allí era muy difícil enterarme de la cotidianidad de Sevilla. Y allí me relajaba muchísimo, pero me sigue gustando muchísimo. Para mí es un sitio que tiene tantas connotaciones de mi infancia, de mi juventud, de los mejores años de mi vida, que realmente, y seguimos teniendo allí muchísimos amigos de siempre, tanto del pueblo como de gente que va en verano. Entonces me siento allí muy a gusto. Pero vamos, también me siento muy a gusto en Sevilla, de hecho se hace paso y no soy, no nací en Sevilla, no soy sevillana. Tú has llegado a decir que te sientes muy granadina y muy sevillana. Has llegado a decir. Lo cierto es que, Rosemar, tú has tenido siempre muy buena imagen. Yo no conozco a nadie, te lo digo sinceramente, no conozco a nadie que haya hablado mal de ti. Eso es muy difícil de conseguir estando en la política. Bueno, lo primero, ahora hablamos de, hombre, habrá gente que sí hable mal de mí, porque habrá gente... Delante de mí no. Claro, pero hombre, delante de las personas que saben que me aprecian, pues no hablan mal. Pero tiene que haber gente, hombre, entre otras cosas, porque no le voy a caer bien a todo el mundo, pero luego también, pues, es que también muchas veces cuando tiene un cargo público, pues, no siempre puede hacer todo lo que quiere y no siempre se hace a gusto de todo. Y claro, pues, si hay personas, les puede haber molestado las cosas que yo he hecho o que no le haya podido atender una cosa suya particular y eso, pues, lo comprendo. Pero también sería muy desagradecida si no dijera que sí soy muy afortunada y que, en general, he tenido mucha suerte en los sectores en los que yo me he movido políticamente con la gente que me he relacionado, de gobernadora de Huelva, me traje un montón de amigos, un montón de amigos. Cuando fui directora general de comercio con el sector, he tenido una relación que sigue durando con mucha gente y, bueno, en mi última etapa en el ayuntamiento, pues, la verdad es que era un mundo para mí desconocido que, además de haberme desvelado y descubierto pues, unas cosas maravillosas de las tradiciones y de los tesoros de esta ciudad, pues, también ha hecho que conozca a una serie de gente magnífica y que con muchas de ellas siga teniendo la relación incluso una amistad más estrecha porque, claro, ya es exclusivamente amistad. Uno de tus propósitos siempre ha sido llevarte bien con todo el mundo. Tú te has hablado con todo el mundo. ¿Qué tal te llevabas con Torrijos? Porque creo que no muy bien, ¿no? Bueno... Sé sincera, que a estas alturas yo creo que ya y a estas horas de la noche ya se puede... Todos podemos decir lo que pensamos de la noche y de la vida. ¿Con Torrijos regular? Bueno, lo que ocurre es que Torrijos y yo tenemos un carácter fuerte y un pronto y un pronto los dos. Luego, a lo mejor también los dos nos echábamos un poquito para atrás, pero el pronto estaba ahí. Y luego, pues, dio la casualidad de que yo tenía unas competencias, unas responsabilidades que mi obligación era atenderlas y defenderlas a mi sector, que además, no solo la obligación, que lo hice encantada, y claro, era un sector que a él le chirriaba. Y claro, yo comprendía que siempre ahí le daba la leña en las juntas de gobierno y talera a mí y a veces en el pleno yo creo que por lo mismo, pero claro, es que en parte era, digamos, razonable por las razones que estoy diciendo. Pero tú has vivido momentos que estoy convencido no vas a olvidar nunca, como aquel día en el que te quedas en un pasillo de la Basílica de la Macarena, te quedas a solas con la esperanza. Las dos. Inordidable, ¿no? El pasillo que hay, bueno, cuando la bajan, cuando la van a bajar, cuando la quitan del altar, pues estaba, me dijeron pasa, y pasé, y hoy un tal, y habían cerrado la puerta y estábamos como tú y yo, estamos ahora mismo, quizá un poquito más cerca. Eso es impresionante. Eso es de pellizco, ¿eh? Me eché a llorar, me eché a llorar, ¿verdad? Y no te puedo decir nada más lo mismo que no he podido decirlo, ni lo que duró, ni nada, porque no lo sé. Una cosa realmente que todo ahora, si es que me emociono cuando a un ejemplo lo hablen, me emociono cada vez que me acuerdo y cada vez que lo recuerdo y cada vez porque lo vivo y fue un... una cosa muy impresionante. Porque la Macarena de cerca, de cerca, ¿cómo es? Pues todavía mejor que de lejos. Impresionante, impresionante. Pues te noto un brillito en la mirada ahora, Rosamar, ¿eh? Te creo, te creo. Sí, sí, me emociono, me emociono. Tú estás, hablando de todo, tú estás en la parte más moderada del puño y la rosa. ¿Dónde estás tú? Bueno, hay quien dice que no sé cómo estoy, que si yo soy del PSOE. Hay quien dice, digo dentro del PSOE, llevo muchísimo años. también alguien dijo estoy en la derecha de la izquierda o no sé qué. Sí, sí, yo estoy en la parte moderada. La parte moderada, ¿no? Soy socialdemócrata y lo que pasa es que siempre he tenido, siempre, siempre, incluso antes de ser cociente yo, siempre he tenido una conciencia social importante. Porque los adversarios están en los otros partidos, pero los enemigos en el tuyo. Eso es así. Los enemigos están en tu partido. Naturalmente, naturalmente, pero de todo, ¿eh? No, de todos. Ahora como ya estoy fuera de juego y lo que me dedico es a mirar, pues, sí, eso es evidente, además. Qué feo, ¿no? Pues desgraciadamente sí, pero es una cosa general, ¿eh? Sí, sí, en general, porque si no, además también, supongo que los partidos tendrían una fortaleza mucho mayor, pero es imposible. Si es que pasa lo mismo que con la humanidad y pasa lo mismo que con las familias, pues hay, hay su, porque dentro de ser de la misma familia, pues cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene, pues quiere imponer sus criterios más, y su convicción más directa, ¿no? Tú podías, tú podías, Rosamar, haber sido alcaldesa de Sevilla año y pico, ¿no? Sí, pues cuando, sí, desde un momento dado hasta la elección. Al final del mandato, cuando quedaba un año y pico, podías haber sido alcaldesa. Es una cosa que hubo, sí, hubo esa posibilidad. ¿Te hubiese gustado? Bueno, a mí me regañaron muchísimo porque dije en su momento que sí, me parece absurdo siendo concejal de un ayuntamiento decir que no te gustaría ser alcalde de tu ciudad, pero aunque no sea concejal, ¿a ti no te gustaría ser alcalde de tu ciudad? Pero si es que, bueno, hablo de, claro, siendo político, yo creo que hasta no siendo político, pero en fin, es que eso es, eso es un, bueno, un privilegio y un honor. No obstante, no surgió, no fue, se fue de otra manera y nada, y sin ningún problema y aquí paz y después gloria como es natural. Y yo terminé el mandato que en mi delegación de fiestas mayores y turismo y ahora, bueno, pues la verdad es que afortunadamente pues en estas elecciones ya no fue en esas, pero en las siguientes que son la actual legislatura, pues ganó el PSOE y creo que Sevilla tiene un magnífico alcalde. Eso te quería preguntar, ¿cómo ves a Espadas? Pues mira, yo creo que es una persona muy trabajadora, muy trabajadora. Luego se ha esforzado mucho porque Juan Espadas se ha esforzado muchísimo que llegó de candidato, perdió una, de forma abrumadora y se ha esforzado en la oposición, una barbaridad. Ha conocido a Sevilla y a los sevillanos y a los distintos sectores y luego, bueno, pues tiene, hombre, una persona muy inteligente con la cabeza muy bien organizada y que tiene muy claro el camino, el camino a seguir y cómo y la estrategia y el planteamiento. Yo creo que es un buen alcalde, luego una persona con un trato muy amable, muy afable y hombre, ya está muy preparado, está muy, muy preparado. Porque a ti, ¿cómo se te quedaba el cuerpo cuando escuchabas y formabas parte de su equipo que Monteserín era el peor alcalde de la democracia? Bueno, cuando una persona está gobernando, siempre, al que está en el sitio le dan torta por todas partes y eso es inevitable sobre todo, sobre todo cuando ya se llevan una serie de años y entonces, bueno, pues porque al principio pues tú tienes y la gente pues está esperando, te espera, te da, te contempla más, pero basta que se esté en un sitio como es una alcaldía pues para que te den mucha leña. evidentemente yo creo que a Alfredo Sánchez Monteserín se le dio en exceso, se le dio en exceso en los últimos años que fueron los que yo he vivido más, digamos, más directamente por otra parte porque realmente yo creo que ha sido un buen alcalde. En Sevilla, claro, evidentemente, claro, costaron dinero, se gastó dinero, pero en Sevilla también se han hecho muchas cosas durante los mandatos de Alfredo Sánchez Monteserín. Supongo que lo sabes. Cuando tu sucesor de otro partido del PP, Gregorio, entra en la delegación de fiestas mayores dijo que se lo había encontrado todo muy bien, prácticamente todo pagado, sin ningún pufo, no se encontró con sorpresas desagradables en los cajones. Es que es verdad. No sé si te voy a preguntar una tontería. ¿Las mujeres administráis mejor el dinero que nosotros? Bueno, lo que está claro, quizás eso puede ser una putar, pero es que las mujeres somos más hormiguitas. Y claro, cuando aún lo que hay es, claro, que tener cuidadito con las cosas, pues se tiene. yo tuve en fiestas mayores, tengo que decirlo, un director de área excepcional, Carlos García Lara, excepcional, que fundamentalmente conocía el sector maravillosamente bien y en eso era también un poquito puntilloso como yo, en el tema, yo soy funcionaria, vamos, de entrada soy licenciada en Derecho, que ya hice Derecho casada y con mi hijo y nunca, al gustarme la política, nunca me he alegrado lo suficiente de haber hecho Derecho y conocer los principios del Derecho y conocer muchísimas cosas porque yo creo que también afronta la política de otra forma y teniendo unos principios y una serie de cosas, conociéndolos de forma muy clara y profunda y luego, pues además, soy funcionaria, soy técnico de la Administración General, entonces, aparte de la vocación de servicio público que está muy de moda decirlo, pero evidentemente, pues se tiene, pero aparte de eso, sí tengo, bueno, pues una sistematización en el funcionamiento de mi área de trabajo, entonces, aunque yo, mi función no era ser funcionaria y no he interferido nunca en el ámbito de los funcionarios, pero sí tenía ese criterio y siempre he procurado además tener a mi lado, siempre en todos los puestos en los que estaba, una persona, porque yo no estaba en los puestos cuando he estado en el cargo de política, con un nombramiento político, como jurista, pero, sino política, puede procurar tener a una persona siempre a mi lado, cerca, que supiera derecho por un tubo, una persona que me dijera, esto, 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 hasta aquí no puede darse ni un paso, porque sería un paso en falso, siempre, y claro, por eso lo de los papeles que es de Gregorio, pues me lo creo perfectamente, porque, porque es cierto, he sido siempre muy chinche en ese terreno. Ay, Rosamar, y a estas alturas tú dirías que ya estás curada de espanto? Pues, bueno, en ese sentido, en ese sentido, afortunadamente, creo que todas las personas que hemos tenido un cáncer y lo hemos superado, pues, creo que el nombre de la tienda, que el nombre, por cierto, es de una de mis socias, de Marina Sanz, es muy acertado, es una batalla tremenda, y es una batalla, bueno, pues que, que intentas todo, e intentamos ganarla, y que si la ganas, pues te sientes curada de espanto, porque de luego el espanto lo has vivido y lo has sufrido, por eso nació la idea. Que es un sitio muy singular, porque no es un sitio solo de vender ropa, sino también hay un lugar de lectura, de actividades curadas, en la calle Franco, ¿no? En la calle Franco, 39, 39, de Sevilla, mis socias son Marina Sanz y Chiqui Domínguez, y es una tienda, pero es mucho más que una tienda. Eso es. Porque tiene una implicación personal que no la tienes en otras tiendas, que no es, que trasciende la parte, digamos, comercial, porque va dirigida fundamentalmente, a personas que están batallando contra el cáncer, muy especialmente a las mujeres con cáncer de mama, y va dirigida a ella y estamos tan implicadas porque nosotros lo hemos sufrido y lo hemos superado y entonces, bueno, pues lo que nosotros queremos es, en ese sentido, pues no solamente tener productos de todo tipo, para el cuerpo, para el pelo, para la piel, peluca, ropa adecuada para cada situación, etc., pues también el saber, el entender cómo se encuentra la persona que va ahí en esa situación, tenemos cosas para gente también, hombre, que no es necesario estar en un proceso de lucha contra el cáncer para encontrar cosas allí, porque tenemos sombreros, bolsos, de todo, pero la gente, especialmente mujeres que están en esa situación, pues van a encontrar una cosa singular, como un punto de encuentro también, punto de encuentro entre ellas y con nosotros, y con nosotras, yo no estoy en la tienda, yo estoy jubilada y no, pero mis dos socias suelen estar allí con otras personas que hay y entonces, bueno, pues hemos intentado que sea un espacio que al nada más entrar te dé alegría interior y te dé paz y tranquilidad y nuestra y lo que nosotros, la experiencia que nosotros hemos vivido, pues poderla volcar en otras personas que están en la misma. me gusta mucho el nombre, curadas de espanto, mira, más fuerza, como esto, curada de espanto, curada de espanto. Llevas 46 años, creo, en Sevilla, viviendo, oye, ¿qué es peor, la mala folla granaína o la hojana sevillana? Bueno, pues mira, tiene una ventaja que cuando conoces una, pues a la otra te adaptas divinamente. No hay mal que por bien no venga. También es verdad, sí. Pero no sé que es peor, ¿eh? Sí, pues no lo sé, yo tampoco, no lo sé. No sé qué es peor. Sí, porque son totalmente distintas, pero que, sí, pero bueno, que están ahí, están ahí, eso está claro, que están ahí. Y fíjate tú, al final, pueden tener hasta el resultado, sean dos cosas tan distintas que el resultado pueda ser el mismo. No, yo creo que hay un punto también de coincidencia. Es verdad, es verdad. ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? Pues mira, yo quiero, quiero hacer lo que vengo haciendo ahora. Ocio y amigos. Ya tengo, es que a lo tonto, a lo tonto, cuando estás más cerca de cumplir 70 años que otra cosa. ¿Tienes 68? Tengo 68 años y medio. Pues, te digo lo del principio, es que estás fantástica. Y yo no me encuentro mal, afortunadamente, me encuentro bien. Y a mí lo que me gustaría ahora es tener unos años para, pues, voy a ser abuela dentro de poco, pues, para ver a mi nieto crecer un poco. Y me gustaría, sobre todo, vivir la vida. Estáis esperando, estamos a la espera, estamos a la espera. O sea, puede ser lo mismo, puede ser hoy, dentro de una semana. ¿Y cómo te ves de abuela? Pues la verdad, es que yo no me veía, hasta hace un año no me veía. Y ahora, desde, bueno, desde hace unos de los meses que me dijeron mi hijo, mi hijo, que iban a tener un niño, pues la verdad es que me veo cada día más de abuela. me hace una ilusión tremenda, tremenda. Entonces me gustaría ver a mi nieto. ¿Crees que vas a ser una buena abuela? Sí, pues lo que no voy a ser es una abuela que esté todo, bueno, la verdad, que se dedique exclusivamente al nieto. Yo tampoco te veo. La verdad, creo que no, creo que no. yo no te veo en ese papel. Pero me gustaría seguir, eso, pues vivir la vida, pues como la estoy viviendo ahora, yo siempre he vivido la vida con mucha intensidad, porque soy muy vehemente, y en los trabajos he trabajado porque soy muy vehemente. Bueno, pues ahora, que soy muy vehemente, en vivir la vida con tranquilidad, con reposo, sin prisas. Eso es lo que yo quiero. Ahora, disfrutando de la vida, disfrutando de lo que tiene alrededor. Yo en eso he aprendido mucho de mi marido, como le dio un derrame cerebral y no se murió de milagro, revivió, todas esas cosas. Pero está bien. Disfruta, sí, claro, dentro de su mundo, de sus limitaciones. Pero de ese mundo disfruta tanto, que ahora que estoy con él mucho más, es que todos los días aprendo algo. Todos los días aprendo eso, que es que no disfrutamos de las cosas pequeñas, que al final es la vida y es la felicidad. Lo pequeño que te rodea. Eso que me cuentas de Jimmy, de tu marido, cuando el problema de salud de Jimmy tuvo que ser un palo, ¿no? Un palo porque todavía no había cumplido 50 años. Persona inteligente, brillante, tal. Y, bueno, pues tuvo un derrame cerebral causado por una subida de tensión impresionante. nos cogió en un barco de vela en alta mar entre Turquía y Siria y, bueno, el milagro es que esté vivo y que tenga un mundo aunque sea mucho más reducido. ¿Os conociste en Garrucha? Nos conocimos en Garrucha. Paseando por el malecón. Sí, señor. Paseando por el malecón. En el pósito, vamos. En el pósito. Qué bien, qué bien. O sea, que Garrucha forma parte de tu historia. En el año 66. ¿Qué ha pasado? Ya unos cuantos años. Bueno, llevamos casados los años que llevo aquí porque yo me vine a vivir a Sevilla cuando me casé. Mi marido vivía aquí, estaba en la facultad, en el Departamento de Derecho Penal y, bueno, pues yo me vine aquí a vivir, claro. Me gusta eso que dices, que ahora, como decía el poeta, ahora vas más limpio ligera de equipaje. Eso me gusta mucho, ¿eh? Pero totalmente impresionante. Es impresionante. Y además, por eso, no sé otras personas, pero es que te da también una felicidad y una paz. Supongo que es porque te sientes muy cómoda, muy libre. Muy libre. Ligera de equipaje. Rosamar, tú lo sabes, sabes que me ha encantado tomar este último café contigo. A mí también, a mí también. Bueno, nosotros nos tenemos cariño, el gusto de tomar el último café contigo. El primero y el de... los que se tercie que nos tomemos cuando, en cuanto que haga falta y cuando queramos charlar. Pide, pide, pide en voz alta, ahora que estamos ya en diciembre, que suena a Navidad, pide un deseo. por ahora mismo, lo último que pediría sería un deseo personal, tal y en las circunstancias, en las condiciones en las que estamos. El deseo es que que las razas y los hombres se entiendan, se entiendan, que el diálogo sirva para algo. La palabra. La palabra. La palabra sirva para algo. Las palabras, las palabras curan. Hay por ahí esa carta que está circulando por todos los medios, redes, de un periodista que perdió a la mujer en uno de los atentados de París, que es un ejemplo, es una emoción porque se ha quedado solo con su hijo y, y perdona, y habla de eso. Bueno, a ver si esa carta no solo nos emociona, sino que nos sirve para reflexionar y que realmente la palabra sea lo que haga que nos entendamos. Ojalá. Rosamar. Querido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias y disfruta de tu jubilación, que es lo que estás haciendo y que llenes tus días. Me ha gustado mucho de ocio y amigos. De ocio y amigos. Muchas gracias. Y a ustedes les agradezco que hayan un jueves más tomado el último café con nosotros. Nos vemos la semana que viene. que nos vemos en el próximo café. Gracias por ver el video.